Necesito un trabajo, botar todos estos andragos Y cuando esté asentado, andar de enero en mi auto Viene a pata pero con mis zapatos Necesito un trabajo, mucho mejor si es honrado Porque es que soy un ladrón y se me va el color Por si es que tengo que cambiar mi lado Formo parte de lado, de los corregiados por el arrepador Formo parte de lado, de los exámenes Cuando pendejo mi mamá decía Estudia niño que tira muy mal La basura te va a tapar si no te da por sacar Un cartón que diga que te dedicas Pero el bebeo pudo más que todo Porque el liceo apenas lo saqué Si hubiese querido ser doctor Pero ando como un león Buscando algo que llene mis primas Formo parte de lado, de los que apretan para acabar el mes Formo parte del gran club, de los exámenes Si tienes un conocido cortando en una empresa Anda a llorarle un poco o a chuparle las media Formo parte de lado, de los exámenes Amos lado, el favor de los exámenes Por la dos, la dos, hasta uso el cajón Por el fin de esta canción A los que peñaron hasta el partir A los que albuelvan hasta la ciudad de ti Me voy a levantar temprano A comprar los diarios de esta ciudad A ver si hay un empleo capaz de espantarme ociositas Y desolentar todos mis gastos Se necesita un micro-sanduchero Al menos me corta muy bien el pan Pero profesor es un suerte Gente que estudió fuerte Gente que también buscan quemar sartere Soy parte negra De los exantes De los exantes De lo más grande Los exantes De los exantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!